Y hay gente que trabajan ahí. No, no, perdón, perdón. ¿Y quiénes son esos? Vamos a presentar ahorita después de la doctora. Vamos a hablar de eso. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Muy buenas. Ella se ríe. Ella no puede hacer más de reír. Eso está genial. Acuérdate que también yo les puse la tarea que busquen quiénes son la Comisión Científica del Senado de la República, que yo quiero saber quiénes son. Ay, lo voy a hacer, doctora. Pero eso sí está interesante. Búscalos. ¿Quiénes son la Comisión Científica? Los científicos que revisan la... Comisión Científica. Yo preguntaba por ello, doctora. ¿Y qué leyes están revisando, doctora? Se supone que eso es una comisión permanente de científicos, de investigadores y doctores, que revisan las leyes antes de ser aprobadas y todo eso. Exacto. Pues yo hablaba de eso ayer, que todo lo que llega a este congreso, que es ahora del gobierno, es aprobado. Sin más ni menos, levantamos la mano. Que penosamente, penosamente es una cultura que venimos rastrando. Sí. Los gobiernos, cuando tienen mayoría en el congreso, aprueban sin ni siquiera revisar. Recuerdo la barrigol. Esa es la mayoría aplastando. Que firmaron sin leerlo. Y después de que, ay, fue que no mandaron a firmar, doctora, pero usted tiene un interesante tema para no desviarla. Exacto. O sea, que no me quiten el tiempo. Bueno, el tema de hoy, lo del síndrome de la cabaña, realmente es algo que no solamente se presenta en niños, pero hoy quiero enfocarlo especialmente en los niños. El síndrome de la cabaña es ese miedo, esa ansiedad excesiva, ya patológica, por salir a la calle. Este síndrome no es nuevo, ¿vale? Pero se está haciendo muy fuerte y muy recurrente con esto de la pandemia. Porque entonces las personas están teniendo muchísimo miedo de poder salir a la calle, ¿sí? Por esto del virus, el tener tareas cotidianas que teníamos antes, como salir a nuestro lugar de estudio, o desplazarnos al médico, a cualquier lugar. Entonces, ahí nos da muchísimo miedo. Si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los que por lo general salen menos? Son nuestros niños, ¿sí? Primero tenían una educación totalmente virtual. Bueno, el sector privado ahorita, algunos tomaron semipresencialidad. El sector público terminamos ya esta semana en virtualidad total. Y entonces, sobre todo los niños de clase media y clase alta, porque como vemos en la cuestión de los barrios y en los campos, los niños normalmente siguen estando en el medio, salen enfrente, juegan con el vecino. Pero normalmente los niños, clase media y clase alta, los padres han tomado unas precauciones distintas. Entonces, uno mismo como padre, yo misma a mi hijo, poco lo saco, ¿no? O sea, ya como hacía yo que si iba a hacer compras, al supermercado siempre lo llevaba, ya no lo llevo siempre. Algunas veces lo llevo, otras veces digo, preferible no, quizás hoy hay mucha gente, en este horario mucha gente, porque a uno le preocupa. Además, decimos, ok, pocos niños se han complicado con lo del COVID, pero sí son portadores. Y decimos, bueno, es un riesgo como quiera. Si hay contacto con personas mayores, pues también estamos protegiendo a la vez las personas mayores. Entonces, esto ha llevado que muchos de los niños, muchos, tengan miedo a salir a la calle. Miedo. Yo quise hablar de este tema porque incluso mi hijo y otro amiguito estaban jugando el domingo y estábamos en la casa de una amiga y le digo yo, jueguen en el patio. No querían salir al patio. No, no queremos. Mejor acá dentro de la casa. Pero el patio es parte de la casa. No, no, no queremos. Es más seguro acá dentro por el virus. Y si uno se pone a ver, son muchos los relatos de los niños que coinciden con esta parte. Entonces, ojo, vamos a ver algunos síntomas que pueden identificarse con la parte del síndrome de la cabaña. Además de ese miedo, de esa tendencia a tener miedo a salir, se manifiesta en síntomas físicos. Es decir, aparecen cosas como las palpitaciones, ¿cierto? Que uno siente el corazón acelerado, la sensación de sentirse nervioso, puede ser que incluso esté temblando, también de sudar más de la cuenta. Puede estar irritable, presentar llanto, incluso pueden hacer ataques de pánico tal cual. Porque el síndrome de la cabaña es, pues, un síntoma de un trastorno de ansiedad. Si ya estamos viendo que estas reacciones emocionales y físicas que vemos en el cuerpo de los niños es muy fuerte, tenemos que buscar ayuda profesional, ¿sí? En casa vamos a ver algunas recomendaciones de cómo trabajar para que a los niños no les pase esto y de cómo evitar también que lleguen a esto, ¿vale? Lo primero es, tenemos que empezar a hacer salidas. Ahora, no salidas como tan de golpe, ¿sí? O sea, salidas en un momento a lugares abiertos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a ir a un campo, vamos a ir a una zona poco habitada, un lugar poco habitado. Sigamos desde dentro de la casa y el niño tiene temor y hay un parque, hay un patiecito, un jardín, animarle a ir lentamente al jardín, ahí animarlo entonces a que salga a otra parte donde haya pocas personas y más bien en contacto con la naturaleza, después, y salidas breves, ¿no? O sea, ir aumentando en términos del tiempo, ir también variando el tipo de lugar, ¿sí? Podemos lograr entonces también después un lugar donde haya más personas, un poco más cerrado, pero el punto es que la exposición a lugares abiertos y público y compartir por fuera de la familia tiene que ser algo progresivo, no algo de golpe, sino algo progresivo. Otra cosa es, vamos a enseñarles ejercicios de respiración. Recordemos que la respiración manejada de una manera adecuada nos va a permitir que tengamos un control de emociones. El cerebro funciona, glucosa y oxígeno, al oxigenarlo mejor, entonces va a poder el niño calmar su sistema nervioso y pensar mejor, más adecuado, sin que todo sea negativo o catastrófico. Entonces, ponernos a la misma altura del niño, o alzo el niño, o yo me agacho, pero tengo que estar con tacto visual que me vea con el niño. Vamos, mi amor, tranquilo, respira. Bota, bota, de nuevo, respira, bota. O sea, tenemos que hacerlo con el niño. Si solamente le digo respira, no va a funcionar. Si no tenemos contacto visual con el niño, no va a funcionar. Nuestra voz tiene que proyectarle al niño calma. No puede ser como si yo le estuviera dando un regaño. Yo he visto a madres que, ¡ay, sal del carro! ¿Cómo así que no quiero salir? ¿Qué le pasa? No le podemos dar un boche. Los niños están en estados de angustia real. En estados fuertísimos que pueden tener repercusiones hasta su salud física también, no solo en su salud mental. Entonces, tranquilos, con una voz que transmita calma. También podemos abrazarle. Si el niño está muy alterado, está llorando demasiado, le abrazamos. Mi amor, tranquilo, ¿cierto? Una palabra de cariño. Le decimos su nombre, porque el nombre llama la atención más del sujeto. Lo abrazamos, ¿cierto? Fulanito, tranquilo. Entonces, ahí cuando el niño se calma después del abrazo, el ejercicio de respiración. Y vamos a hablarle, ¿todo está bien? Es verdad, o sea, hay que hablarle a los niños. Es cierto que hay virus, pero si nos cuidamos, la posibilidad de contagio es baja. Entonces, decirle al niño cosas como, podemos salir, solo que tenemos que tener cuidado de usar bien el tapabocas, de mantener distancia con las personas, de no estar en lugares donde no haya mucha, mucha gente, mantener, ¿cierto? No abraces a las personas, no les des besos. Y así vamos a estar bien. Vamos a lavarnos bien las manos, vamos a usar manitas limpias. O sea, que el niño entienda que a través de estas normas, estos cuidados de bioseguridad, tiene un nivel de protección importante y que no puede estar en estados de alerta frecuentes. Si a través de esta exposición lenta, a través de estos ejercicios de respiración, a través de estas explicaciones, de estos abrazos, no vamos logrando que el niño mejore y al contrario, los síntomas incluso físicos son más fuertes, es necesario que busquemos la ayuda de un profesional del área de la psicología. Esto tanto para niños como para jóvenes como para adultos. Y ojo, hay mucha gente que está en esta situación en este momento, ¿ok? Todavía, entonces, cuando sentimos que vamos a salir, ah, bueno, una nueva variante, ahora tenemos delta, ahora no se sabe, sí, entonces, sí, otra tercera dosis de la vacuna. O sea, siempre hay una cuestión nueva. Tenemos que estar claros que lo único cierto es que no tenemos una fecha ni siquiera aproximada de cuándo esto va a tener un control real. Entonces, es tratar de adaptarnos nuevamente a ese término de la convivianidad, y traer hábitos saludables donde comprendamos al otro. Necesitamos comprender al otro y mucho más a los chiquitos. Recordemos que a los niños, entre más pequeños, se les dificulta expresar, como lo haría uno como adulto. O sea, un adulto dice, mira, la verdad me da miedo porque tal cosa, yo viene, no te hiciero esto, entonces no quiero salir. Pero los chiquitos muchas veces no lo expresan de esa manera. Quizás si hay una salida, y saben que hay una salida a la iglesia, por decir algo, se ponen necios, ese día no se quieren levantar, ese día se hacen pipí en la ropa, y uno regañándoles, pero en el fondo lo que el niño está diciendo es, no quiero salir, tengo miedo. Entonces, aprendamos a entender que nuestros niños, especialmente menores de 10 años, no expresan abiertamente y de manera directa sus miedos, sus temores, sus pensamientos. Ellos los manifiestan. También podemos entender mucho cómo se siente el niño a través del juego, porque ellos lo dicen. Entonces, vamos a ayudarlos a entender, vamos a tratarlos bien, vamos a escucharlos, vamos a jugar con ellos, y si sentimos que definitivamente no se puede, busquemos ayuda a un profesional a tiempo. No tenemos por qué esperar que el niño se nos angustie tanto y el que es asmático haga un ataque de asma, o que empiece con una alergia, porque recordemos que los estados altos de estrés constante crónico generan también enfermedad física. Entonces, o vamos a cuidar y a comprender a nuestros niños, que por lo general son los que menos están saliendo, y tenemos que buscar espacios seguros, donde se respeten los protocolos de bioseguridad, en los que ellos puedan salir de casa. No sé si tengan alguna pregunta. Todos estos muchachos se quedaron con la cabaña, y se quedaron ahí, no sabían de qué era. Cabañas de motel. Entonces, Dios no. Tienen que escuchar a la doctora para que entiendan bien que no se trata de eso que ustedes están pensando. Ese tipo de cabaña. Ese tipo de cabaña. Hay un aspecto que veo que tienen ustedes los psicólogos, porque he conocido o he tenido casos de amigos o de conocidos que han asumido, aún con esta covidianidad, han asumido la de no salir. Persona adulta. Y al punto que he visto que mantienen una postura de mascarilla y hasta de no relacionarse con los demás. Y si se relacionan, hacen una especie de ritual de comportamiento que uno lo observa, dice, pero yo creo que está comportándose de una forma extrema de prevención o de cuidado. Esa persona merece, necesitan una ayuda, ¿verdad? Sí, claro. Como lo dije al principio, esta síndrome no solamente afecta a niños, o sea, nos afecta en todas las edades. Lo que pasa es que hoy lo quise centrar en los niños, porque nosotros los adultos, por intentar proteger a los niños, yo creo que la población, bueno, hay dos poblaciones que salen mucho menos, los adultos mayores y los niños, son las dos poblaciones que todos hemos dicho quédate en casa, no mami, no vayas de compra, mejor yo la hago, quédate ahí. Tan, uno con el ánimo, las mejores intenciones de protegerla y lo mismo con los chiquitos, uno dice, Dios mío, cómo se me va a enfermar el niño, la niña, no, mejor quédate aquí, no, no vamos a ir a ese cumpleaños, no vamos a ir a esto, no vamos a hacer lo otro. Entonces, esas medidas extremas que muchos de los hogares están presentando, pues también están representando un daño fuerte. De hecho, cuando hemos estado en estos debates de que si se vuelve a la presencialidad o no en la educación, hemos visto instituciones como, por ejemplo, la UNICEF, que ha llamado a las autoridades, a los gobiernos del mundo, de que si es posible vuelvan a la presencialidad, o por lo menos semipresencialidad. ¿Por qué? Precisamente porque la primera infancia, especialmente, la primera infancia es de 0 a los 7 años, es una etapa muy sensible de la vida donde se desarrollan cosas como las habilidades sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay periodos críticos, o sea, como que después de ese año, si no se aprovecha para desarrollar esas habilidades, no las puedes desarrollar igual. Han mostrado las investigaciones. Entonces, por eso estamos los psicólogos y los educadores seriamente preocupados, ¿no? Estamos en un dilema serio. Ok, seguridad, ¿cierto? Bioseguridad para proteger no solamente a los niños, sino a todos, a las familias, ¿verdad? Pero también conscientes de que ya por el tiempo que llevamos, año y medio, ya llevamos en esto, las repercusiones que tendrá en los niños, especialmente, sabemos que van a ser fuertes en términos de su desarrollo. Entonces, esos son los miedos que tenemos, por eso son el que hacemos, lo uno o lo otro. Entonces, por eso hay que buscar, digamos, un punto medio donde, en contextos donde se ofrezcan medidas de control, de prevención, los niños puedan compartir. Imagínate esa persona, por ejemplo, esas personas que tú dices, adultos, que se extreman en las medidas. Imagínate cómo son con sus hijos. Si ellos no salen, sus hijos menos. O si ellos tienen tanto ritual para salir, a sus hijos van a ser igual. Y entonces, si bien es cierto que hay que educar a los niños de, mira, usa tu mascarilla, mantén el distanciamiento, pero tenemos que hacerlo transmitiéndoles calma y seguridad. O sea, que vean en las medidas de protección una seguridad. No que lo vean como algo, digamos, tan fuerte que genere más ansiedad. Cuidado si te quitan la mascarilla. Cuidado, no lo toques. No te cerques. Una sobreprotección. Claro, y que genera una ansiedad. Yo creo que en ese tipo de relaciones que se está dando mayormente o se identifica el desinterés de salir o de relacionarse. Y es producto de que el entorno le está causando una sobreprotección. Y ya que estamos comprendiendo un poquito más cómo comportarnos y cómo vivir en esta covidianidad, resulta un tanto preocupante. Porque para mí, yo identifiqué en esa persona que está padeciendo, con la explicación que usted ha dado, yo me atrevo a diagnosticarle de que él está padeciendo del síndrome de la cabaña, por lo que vi.